Por primera vez llega a Yo Soy una imitadora que dice ser Alanis Morrissette. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Marianel Mezarina. Marianel, ¿de dónde vienes? Yo Soy de Chorrillos, Lima. ¿Y quién te animó a venir al casting? Bueno, en mi casa ven todos los días Yo Soy. Y hace años que me gustaba ir a castings y estoy metida en esto de la música mucho tiempo. Y como llegué hace poco de viaje, fue como que mi mamá me dijo, ¡Oye, no sabes, hay un programa, doctor, bonita! ¿Dónde estuviste? Estuve trabajando en crucero por dos años. Ah, mira, qué lindo. Y ya. Y ahora estás acá. Ahora estoy acá. ¿Y tienes una banda? ¿Tocas con alguien? Sí. Hace poco realicé un tributo a Alanis Morrissette y a Fiona Apple. ¡Wow! ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Nunca se había hecho un tributo de Fiona Apple completo y muchos fans vinieron emocionados porque casi nadie suele cantar ese tipo de música, sino más. ¿Y ahora vienes a invitar a alguna de estas dos artistas? Sí, en realidad vengo a invitar a Alanis Morrissette. Entonces, dinos bien fuerte. ¿Quién eres y cántanos? Yo Soy Alanis Morrissette. ¡Muy bien! 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 A mí me ha gustado, yo te voy a decir que sí. Yo también te voy a decir que sí. Bienvenida a la siguiente ronda de 100. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!